Otra oportunidad aérea, 5 queriendo el centro de Flores, llega la bola, Biconis la mide, le mete el puñetazo, la deja por el centro, las recuperaciones de Millar, correcto, regresó Flores, otro centro más, bastante interesante, pedían falta, señoras y señores, ahí penal, se calienta a vidrio, atención entonces Ozuna, Ozuna se prepara, Ozuna viene, Ozuna avanza, Ozuna dispara gol. ¡Gooooooooooooooooooool!